El segundo domingo cultural realizado en el Parque Los Libertadores con el apoyo de la Policía de Villa del Rosario un acto cultural muy importante que se llevó a cabo este domingo anterior con invitados especiales, artistas de nuestro municipio que estuvieron presentes y la verdad es que queremos felicitar a todas aquellas personas que participaron, que fueron protagonistas en este domingo cultural el comentario de la comunidad es precisamente ese, que ojalá se sigan repitiendo estos eventos que son gratuitos y que dan la oportunidad para que los artistas de nuestro municipio se presenten ante un público grande y que pues hombre, sean calificados por ellos, por qué no, darles la oportunidad para mostrar sus sueños ante la comunidad debemos destacar la participación de nuestro gran amigo Ludving Godoy, quien estuvo nuevamente haciendo una presentación espectacular en el Parque Principal, robándose los aplausos de la comunidad que estuvo esta tarde presente igualmente nuestra compañera, la lindísima Madaluz Andoval, quien aprovechó para mostrarnos sus dotes de cantante quedó muy contenta la comunidad, escuchando la lindísima voz de Madaluz Andoval, artista rosariense y que obviamente pues también quiso aportar su granito de arena en esta festividad cultural que se llevó a cabo el domingo anterior a todos ellos igualmente danzas de la ciudad de Cúcuta, de Villa del Rosario, para todos ellos el agradecimiento especial y ojalá esta clase de eventos se continúen realizando obviamente el saludo especial para nuestro gran amigo y compañero don Gustavo Vega Macías quien fue el que tuvo la responsabilidad de sacar este evento adelante con el apoyo de la policía de Villa del Rosario sobre este tema hablamos con Osvaldo Suárez quien es subintendente y que está pues muy metido en este tema cultural nos hace un balance de lo que fue esta festividad Muy buenos días, de verdad muy agradecido con la gente de Villa del Rosario asistió mucho público y estuvo muy bonita la actividad ya que se integraron gente como las danzas del Cují, de Cúcuta la danza de la Escuela Semilleros, por parte de la Escuela General Santander y muchos cantantes de aquí del municipio de Villa del Rosario que nos demostraron su talento y la gente quedó muy agradecida del evento ¿Aproximadamente cuánta gente asistió al evento? Aproximadamente unas 1200 personas estuvieron en ese evento aquí en el Parque Principal de los Libertadores ¿Qué tipo de artistas se vincularon a esa actividad cultural? Tuvimos primero que todo las interpretaciones de la música por parte de Madailú estuvieron las hermanas Jaimes, Ludwig Hoy también tuvimos las danzas por parte de las señoras de la tercera edad también tuvimos danzas por parte del grupo Semilleros de la Escuela General Santander igualmente tuvimos a la orquesta que hizo su lanzamiento acá Estrellas del Rosario que también nos acompañó hasta tarde de la noche ¿Y en qué tipo de entidades, empresarios de Villa del Rosario se vincularon a este evento cultural? también resaltando este tipo de actividades tan importantes para la formación de los jóvenes de este municipio de verdad agradecemos a todo el comercio en general y a los vendedores informales y las empresas de transporte que nos colaboraron en esta actividad, que se hicieron presentes ahí en esta colaboración ¿Hay satisfacción por parte de la policía con el desarrollo de esta actividad? de verdad que sí, el acompañamiento fue muy grande y de verdad lo motivan a nosotros como institución a que trabajemos más con la comunidad, que estemos más presentes en estos eventos y por tal motivo lo vamos a seguir haciendo más frecuentemente